Vamos a hablar de Pablo Alborán, porque luego de sus shows en nuestro país, el cantante nos cuenta todos los detalles de su último trabajo discográfico. Cuando termines esta gira, estos shows, te metes de lleno con el siguiente disco. Y además, para mí, todo el mundo dice, pero no vas a descansar. Para mí es un descanso meterme en el estudio, porque realmente es volver a recuperar la tranquilidad de estar en un estudio horas y horas y horas sin comer, sin beber, sin ir al baño, sin nada. Para mí eso me da igual, yo prefiero estar encerrado en un estudio, ¿no? Y es la parte bohemia de la música, que hacía falta y que necesito volver a recuperar. Y yo soy bastante pesado, porque yo me meto en todo. Entonces la parte estética también me interesa, y la parte siempre delegando en profesionales, pero sí, es mi vida. Por lo tanto, yo creo que cualquiera que le apasione su pasión, valga la redundancia, es así. ¿Y el tiro va a seguir, va a continuarlo, lo que es tanto, o vas a meter algún cambio? Yo soy yo, o sea, la gente me va a reconocer, mi forma de cantar no cambia, pero sí que es verdad que al trabajar con gente diferente, hay influencias distintas que entran, ¿no? El productor ha trabajado con artistas completamente distintos, entonces le va a dar ese grano, como yo lo llamo, a mi música, que también le hace falta, esa parte honesta, esa parte donde tú escuchas una canción, donde hay un piano y una voz, no hace falta más. Y creo que es un nuevo ciclo, ¿no? Y va a haber también colaboraciones de diferentes artistas, ¿no? Claro, hay una colaboración con Ricky Martin, hay una colaboración también con alguien en Francia que me encantaría hacer y que estamos buscando, y luego también hay alguna colaboración en inglés que estamos barajando, ¿no? Porque hay una canción, por ejemplo, que quiero que componga el productor, ¿no? Entonces me encantaría, pero estamos en el aire y todo. Pero no grabaste nada. No, o sea... La de Ricky no grabaste porque... Hay una demo. Hay una demo, hiciste. Hay una demo, pero las voces, o sea, al menos mi voz está horrible, y hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Está desafinado y es una demo, entonces hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Pero sí, muy feliz, muy feliz. Además, esa colaboración es lindísima, a la gente le va a encantar. En las últimas horas, Pablo Alborón vivió un momento muy desagradable, ya que una persona se hizo pasar por su manager y concretó dos conciertos. Llegado el día, él no se presentó, entonces hubo un gran inconveniente para su carrera. Sí, sí, sí. Esto alertó a las autoridades judiciales. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Javier Vea, la devolución del dinero. Y es un fraude que, bueno, que esperemos que no afecte a la promoción de tanto, que tanto está justamente realizando Pablo Alborón en estos días. Su último trabajo discográfico.